No suena el teléfono porque está en línea para charlar un rato con nosotros y le agradecemos, actual diputado nacional, ex intendente de la ciudad de Santa Fe, Mario Barleta. ¿Cómo va Mario? Buena siesta. ¿Qué tal? Gracias, acá estamos. Con un lindo sol. La verdad que sí, decíamos, está más fresco que ayer, pero con un sol muy lindo, la verdad, en Santa Fe, muy lindo. Sí, sí, sí. Bueno Mario, me pareció en primer lugar una buena estrategia política de tu parte, le entregaste al intendente de Santa Fe, Emilio Jatón, una serie de propuestas que tienen que ver con los terrenos inundables, con las usurpaciones, con la gente que se va a vivir allí, con las defensas, con los reservorios, pero que es un plan bastante integral y tal vez por el contexto nacional y por las cosas y demás, me llamó la atención de que haya una propuesta que tenga que ver con la ciudad de Santa Fe en particular. Bueno, vos sabés que siempre tengo un apego muy importante con la ciudad de Santa Fe, vivo acá, mi historia, mi historia de vida. Acá nací, aquí crecieron mis hijos, me eduqué, conocí el amor, mis padres están enterrados en esta ciudad. Así que no voy a dejar, como no dije nunca, estar atento, preocupado. Y bueno, sobre todo cuando... Nunca me involucré con cuestiones de otros gobiernos, siempre he sido muy respetuoso y en este caso también. Pero bueno, la preocupación fue encreciendo por lo que uno veía. Y bueno, la ciudad, no un gobierno, pero la ciudad entendió las organizaciones intermedias, entendieron en su momento que debíamos hacer un esfuerzo para que la ciudad de Santa Fe viva más tranquila, se hagan las obras que se tenían que hacer, se trabaje mucho con las escuelas y con los chicos para tener conciencia del lugar donde vivimos, de los riesgos que tenemos, porque más que hagas todo lo que la ingeniería te indica, uno siempre está sujeto a cualquier cuestión de índole ambiental y es bueno lo que se hizo al punto en que se llevó las Naciones Unidas reconocieron a Santa Fe entre las tres ciudades allá en el 2011, las tres ciudades que habían trabajado frente a la posibilidad de algún desastre. Así que al ver todo esto que nos está pasando, quizás producto de varios años de sequía, lo que fuere, yo considero que nunca, nunca los antecesinos, gobiernos, pero además de los gobiernos, la gente tiene que perder de vista que estamos en un lugar inapropiado y que tenemos que trabajar todos los días para estar más seguros. ¿Vos sabés que uno lee los títulos de los diarios, de cómo encargaron la propuesta? Y por ahí suena hasta, puede ser un poco fuerte, ¿no? Porque, qué sé yo, algunos títulos dicen, Barleta entregó a Jatón propuestas frente a usurpaciones de terrenos inundables. Y si no se lo pone a ver en profundidad y no agarra la propuesta y demás, si la estudia un poquito, hasta puede parecer, dice, uy, Barleta dice que hay que pasar con una topadora para sacar a todos los ranchos que están. Y la verdad que es un proyecto integrador, interesante, que plantea una manera de ver el oeste, que plantea una costanera. Si lo pudieras un poco de alguna manera resumir y presentárnoslo para los que los están escuchando, ¿cómo lo harías? Bueno, son dos problemas bastante diferentes, me refiero a lo que es el problema del salado, que nos puede traer dificultades, y lo que es el Paraná. En el salado, por suerte, tenemos defensas consolidadas, yo creo que estamos bastante bien, pero el problema son las grandes precipitaciones, para lo cual tenés que tener un sistema que funcione como un relojito, es decir, los desagües debidamente desostruidos, es decir, siempre limpio. Yo hace tiempo que no veo que se llame a licitación para la desostrucción, y esto hay que estar permanentemente. Yo sé que es caro, yo sé que políticamente nos rinde ese tipo de trabajo, pero hay que hacerlo. Además de todos los desagües, que son los que conducen rápidamente y sacan el agua de la ciudad hacia los reservorios, bueno, los reservorios tienen que estar en excelentes condiciones, profundizados, limpios, sin basura, y por supuesto, que es lo que está pasando ahora y lo que más preocupa, sin que la gente se instale dentro de un mismo reservorio, porque, bueno, esto sí ya pone en riesgo, no solo los que están en esos asentamientos, sino que al inhibir la función que cumple el reservorio, que es precisamente contener el agua previo a que las estaciones de bombeo la saquen al río Salado, la cosa se puede complicar. Pero al mismo tiempo, y atendiendo a tu observación, precisamente la preocupación del oeste no es solo la defensa contra un riesgo, es la jerarquización, la calidad de vida, y está el proyecto de la costanera del río Salado que va a Santa Rosa, está el hipódromo prácticamente, porque eso genera calidad de vida, eso genera que un espacio no siempre bien atendido en términos del control de la basura, en términos de los servicios, en otras cosas, bueno, pone un límite claro hasta dónde se debe o se puede urbanizar y es más fácil después a partir de ello generar el control para que no suceda lo que está pasando. Hay una propuesta que con la profundización de los reservorios tenés dos efectos positivos, uno, que el agua se transforme en un lago permanente y entonces eso evita de por sí la posibilidad de instalar viviendas, pero, bueno, al mismo tiempo, la profundización de los reservorios te genera tierra, tierra lo que más necesitamos, y hay lugares donde se puede altear para la construcción de viviendas. Y hay viviendas de tipo colectiva y viviendas de tipo evolutiva, evolutiva, que también se ha aprobado, son viviendas que están diseñadas, es proceso, previendo el crecimiento de una familia. Todas las familias crecen y, bueno, estas viviendas... Hay que agregar un cuarto. Exactamente. ¿Propones en el mismo un impulso de un banco de tierras municipal? ¿Qué me llamó la atención? El banco de tierras que ya hay una ordenanza al respecto, lo que pasa es que a veces hacemos una ordenanza y nos parece que la ley o las disposiciones de por sí sola van a actuar. Uno, con esta ordenanza lo que tiene que tener es clarísimo un diagnóstico de qué es lo que tenemos disponible, tanto en términos estatales, sean tierras municipales, provinciales y nacionales, pero también un elevamiento de tierras privadas que pueden constituir un espacio, en acuerdo con los titulares, por supuesto, de expropiación y de generar espacios para viviendas. Pero no solamente hay que tener un debido diagnóstico, que también se pueden generar espacios, con lo que te decía antes de profundización de reservorios y otras estrategias muy técnicas, ir generando más espacios. Tanta fe, no tiene un holgado espacio para el crecimiento de, ya hablemos, de 15, 20, 50 años. Por eso también debemos empezar a entender, nosotros nos tuvimos que ocupar en su momento de la ciudad ciudad misma, porque, bueno, las urgencias estaban ahí. Pero Santa Fe tiene que pensarse mucho más allá de eso, tiene que pensar justamente que para el oeste, Santo Tomé y más allá, hay tierras altas, que para el norte, recreo y demás lugares también hay tierras altas, entonces hay que pensarlo con una concepción un poco más amplia que lo que corresponde al ejido municipal. Mario, ahora todo este proyecto del que estás hablando y que le presentaste al Intendente Emilio Jatón, ¿puede ser financiado, alcanza para ser financiado con los fondos que van llegando de la deuda de Nación con la provincia de Santa Fe? Bueno, siempre hay que apegar a la provincia, porque también tiene responsabilidades en estos temas, también tiene su esquema de obras que la provincia necesita y esta debería ser una de las obras más importantes, nada más que en la ciudad capital. Pero además porque estamos hablando de defender y de trabajar en pos de evitar desastres y en pos de ahora, con el cambio climático, las cosas, uno no tiene certeza de qué es lo que va a pasar. Así como nos toca un tiempo grande de sequía, después viene un gran tiempo de inundaciones importantes, de lluvias importantes, precisamente los tiempos de sequía, son los tiempos en que los estados, en que la ingeniería y también las medidas no estructurales, nosotros trabajamos mucho en eso y no hay que perderla, ir a las escuelas, que los chicos de su misma formación, primaria y secundaria, vayan entendiendo y tengan conciencia de los problemas y los lugares donde se vive. Así como en San Juan, nos tiran a un terremoto para trabajar o hay varios ejemplos que podemos poner. Bueno, eso es lo que genera que se tome una verdadera conciencia y no se le quise nunca la mirada, nunca ni un día la mirada al tema al que estamos refiriéndonos. Te escucho hablar de la ciudad de Santa Fe y después por tu paso como intendente, además alguien que fue intendente y que después tiene otro tipo de recorrido como el tuyo y demás, ¿te ves con ganas? ¿te gustaría volver a intentarlo o probar ser intendente de la ciudad de Santa Fe? No, lo mío es una mitad de edicio de lo que la lleva Santa Fe y se me olvidó que soy ingeniero en recursos. Sí, sí, sí. Entonces siempre nos pica el bichito de la formación que uno tiene, que puede ejercer en un tiempo. Pero bueno, eso se verá más adelante. Yo creo que en términos políticos es más importante trabajar en lo que vengo trabajando hace mucho tiempo, que es reunir un espacio político amplio, tanto en la ciudad, en la provincia, por supuesto en la nación. Necesitamos un gobierno fuerte y un gobierno que genere un proyecto colectivo para nuestro país, para nuestra provincia. Y bueno, yo creo que es un error empezar por el tema de las candidaturas, creo que el tema de las candidaturas aleja a veces, por intereses más personales que colectivos, aleja la posibilidad de esos acuerdos que para mí son indispensables, son necesarios. Te hago la última... Hoy cuando arrancamos el programa siempre ponemos una consigna y hoy nos tocó... La consigna de hoy era confesar cosas que uno no confiesa. Y yo confesé... Te hago todo esto y te voy a adorar la píldora con lo que te voy a decir porque después te voy a hacer una pregunta más difícil. Pero yo confesé que a propósito que te íbamos a entrevistar a vos, a pesar de las diferencias, muchas veces que tenemos política, y mirá, dije que creo que fuiste uno de los mejores intendentes de Santa Fe desde los últimos años, porque nada, se dio un cambio real en la ciudad de Santa Fe en el cambio de administración después de tantos años del peronismo, la impronta de la universidad y realmente creo que fue un gobierno tuyo que marcó una diferencia con aciertos, con errores, pero realmente lo creo, sí. Y ahora que te doré toda la píldora te digo la madre, digamos. En estos días Emilio Jatón salió de alguna manera a rematar el tren urbano. Hiciste un mea culpa del tren urbano, te arrepentís, te equivocaste en algo, digo, porque es tal vez una de las perlitas negras que podemos encontrar en la gestión. Bueno, sigo convencido que es una gran estrategia para ordenamiento del tránsito, es lo que han hecho todos los países, digo, no es una ocurrencia alocada y se hicieron estudios importantes en la tecnológica, pero bueno, son cosas que uno se plantea desafíos en la vida y esos desafíos a veces no se logran, no se alcanzan, pero y bueno, y la gente tiene razón, a lo mejor en quejarse o en pensar lo que quiera pensar, pero no tengo dudas que es una estrategia muy buena y una alternativa muy buena para la ciudad de Santa Fe. Y ahora había un cartel ahí en la estación Belgrano, vuelve el tren, uno de los proyectos que hemos trabajado en su momento con el intendente de Laguna Paiva para hacer Paiva Santa Fe y las intermedias y desde Guadalupe tener un mecanismo para llegar hasta la estación Belgrano. Bueno, te lo cuento rápidamente, el tema es que había una sola fábrica de ese tipo de vehículos, esa fábrica que detectó un problema, bueno, después cerró y yo estuve cuatro años, quizás, si se quedan cuatro más, hubiese insistido. A ver, uno se enfrenta a enormes dificultades cuando se plantea proyectos como el de la estación Belgrano, tengo ocho denuncias por haber, según el gobierno nacional, cosa que no tuvo razón, y al final... Un usurpado de la red nacional. Un usurpado de la red nacional. ¿Cuántos barrios reconectamos tirando precisamente terrenos, no terrenos, sino terrapléns del ferrocarril que ya estaban inutilizados y que generaban... Pero bueno, habrá que verlo, habrá que discutirlo, yo creo, y el mundo sigue en este sentido, ¿no? Generando mecanismos que sean saludables en términos del... No solo del tránsito, la cuestión ambiental, y sigo insistiendo, no sé si habría que poner en una balanza el puente Santa Fe-Santo Tomé versus la reconstrucción del puente ferroviario que existió en Santa Fe-Santo Tomé, pero bueno, no tuve tiempo. Y bueno, y quienes siguieron pensaron que hicieron un esfuerzo, pero bueno, en un momento se desistió, yo no creo haber hecho nada fuera del marco de la impronta de lo que uno piensa mejor para la ciudad. Gracias Mario por charlar un rato con nosotros en esta siesta. Un abrazo. Al contrario, gracias a vos y gracias por los elogios. Un abrazo. Chao, chao, chao. Charlábamos con Mario Domingo Barleta. Primera entrevista de Bongo Fusá, que no nos peleamos, que no discutimos con tanto, digamos. Por eso es tanto amor ahora. ¿Viste? Tiramos así como...